¡Hola amigos! Queda muy poquito para el camino de Santiago, pero ¿sabemos qué es lo que tenemos que llevar? En este vídeo voy a daros algunos consejos para ir bien bien preparados. ¿Me acompañáis? Necesitaremos una mochila, unas botas, unos calcetines de doble capa, un saco de dormir, una esterilla, un poncho, un chubasquero, unas crocs o unas sandalias, una catimplora, una linterna pequeñita, una toalla que se seque rápido, un sombrero o una gorra, crema solar, cremas para los pies, una bolsa donde llevar la documentación y un bastón para caminar. Tras esto ya podéis haceros una pequeña idea de lo que tenéis que llevar. Sin embargo, os espero en el próximo vídeo para contaros más detalles y más consejos sobre este camino de Santiago. ¡Hasta luego!